Fíjese en esta placa que vemos ahora, lo puse para que veamos cómo se deterioró la capacidad de compra de nuestras familias argentinas. A nivel nacional este dato todavía no está, pero calcúlele para nuestra región un 10% menos, no más que eso. Pero para Buenos Aires, una persona para ser de la clase media, que Argentina se caracterizó siempre por tener una clase media muy, muy importante, ¿no? Bueno, mire, para ser de clase media en Buenos Aires, usted debe percibir por grupo familiar fuera de alquiler, esto no incluye el alquiler, un salario mínimo de 342.565 pesos hasta 1.096.000 que allí empezaría a ser clase alta. Si tomamos nuestra región, la región noreste del país, le deberíamos restar alrededor de un 10%. Es decir, para ser clase media en misiones, hoy tendríamos que estar percibiendo alrededor de 300.000 pesos. Es decir, si usted no percibe 300.000 pesos en la región noreste, usted y yo somos pobres, de acuerdo a la escala de capacidad de adquisición de productos. El pobre en la ciudad de Buenos Aires iría de 125.701 a la escala superior, que es 342.565. Es decir, si usted percibe fuera de alquileres 125.000 pesos hasta 342.000, hoy usted y yo somos considerados pobres. Y las personas que son indigentes, es decir, que aquellos que no cubren las necesidades básicas principales va de 0 pesos hasta 125.701.88, o sea, la escala anterior a la siguiente que habíamos visto recién. Es decir, una persona que no cubre necesidades básicas completas dentro del mes, es decir, no llega a fin de mes, esa es la realidad. Son personas que cobran un haber o perciben honorarios o a través de sus diferentes actividades recaudan hasta 125.701 pesos. Recuerde que para nuestra zona le tiene que restar alrededor de un 10%. Así que en Misiones sería una persona que gana alrededor de 110.000 pesos, todavía es pobre. Y me pongo a pensar cómo tanta gente, querido Mauro, que profesionales que recién se reciben, están dentro de esta escala. Conozco doctores que están haciendo la residencia, mi sobrino está haciendo la residencia para cirugía en el Hospital Madariaga, y están en esta franja de indigencia. O sea, cómo ha caído, querido Mauro, el poder adquisitivo del argentino promedio. Es tremendo, ¿no? Es tremendo porque nosotros nos caracterizábamos por ser un país con la franja más alta, la franja de la clase media. Sí, sí, la clase media fuerte, digamos, históricamente fue reconocida de ese lugar, una buena clase media, digamos. El general de la gente podía ingresar ahí, hoy con estos números que está mostrando, no sé cuántos de esos pueden decir que están en la clase media.